La primera ronda de asamblea ya la estamos llevando a cabo, estamos aproximadamente por la mitad de las 10 que generamos cada año. Por suerte con una buena convocatoria, la mayoría de los referentes vecinales están participando de la misma, que es lo importante, y con una cartera de propuestas bastante linda, bastante serias y responsables con respecto al pensamiento no solo de barrio, sino también de sección y de distrito. Así que bueno, en estas asambleas que se llevan a lo largo de dos horas aproximadamente, se tiran sobre la mesa, y se desarrollan para ver cómo convertimos una propuesta en un proyecto serio. ¿Se fue entendiendo más o menos la idea de lo que es el presupuesto participativo? Sí, esto ya lleva más de 7 años y todos los años se va incorporando una metodología nueva, pero a la vez también nos damos cuenta que el traspaso de los centros vecinales, las autoridades de centros vecinales, también ha colaborado en una nueva visión del presupuesto participativo y siempre va evolucionando con aristas nuevas. Años anteriores han presentado proyectos asociativos entre secciones en presupuesto participativo adulto, lo cual no era algo que se venía dando, sino que se estaban dando propuestas más puntuales de calles o de barrios, y hoy por hoy estamos hablando ya de circuitos que van a lo largo de toda la ciudad. Por ejemplo, el plan de conectividad del adoquinado, bueno, están hablando de un plan de conectividad de iluminación, que esta es la propuesta que más se presenta en todas las secciones hasta ahora, en las cuatro que hemos hecho, que es la iluminación LED de bajo consumo en todas las arterias principales de la ciudad, para posteriormente conectarse los barrios y las calles particulares de los vecinos. ¿Cuáles son las próximas asambleas? Bueno, es importante destacar que son de lunes a viernes, todas se llevan adelante de 18.30 a 20.30 ahora, pero los lugares son el lunes 29 en el sur, en la Escuela Nueva Latinoamericana, martes 30 en el norte, Escuela San Martín, miércoles 31, norte, dispensario Villa del Lago, jueves en la René Favaloro y viernes para concluir en la Escuela Manuel Belgrano, que ya es el distrito este. Terminadas las asambleas, tenemos un mes aproximadamente para hacer el estudio de viabilidad técnico-jurídico económico de todas las propuestas, ya redactamos los votos y a partir de mediados de septiembre empezamos con las votaciones.